Hoy hemos presentado el proyecto de conexión entre la vía verde, que como sabéis llevamos dos años trabajando en el marco de la Diputación con otros municipios, con el de Guadalcázar y el de La Carlota, y que empieza en la estación de Balchillón. La cuestión es que esa vía verde, que para el municipio de Córdoba son nada menos que 11 kilómetros, no se conecta con el casco urbano, empieza en la estación de Balchillón. Y la estación de Balchillón está a 5 kilómetros de Córdoba, con lo cual cualquier persona que quiera transitar y disfrutar de esa vía verde, que llega hasta Marchena, son 78 kilómetros, y es la vía verde de la Campiña, es además una de esas vías muy aprovechables para la gente que quiera hacer largos recorridos, tiene que coger el coche de Córdoba y irse hasta la estación de Balchillón, porque además el tránsito por esa carretera no es recomendable, la verdad, hacerlo en bici puede ser peligroso. De lo que se trata, por lo tanto, es de conectar el proyecto de Caminos del Río, que como sabéis presentamos hace poco, y que de lo que trataba es de, desde el puente del Arenal hasta la presa de Casillas, hacíamos un recorrido circular en las dos márgenes del río, y planteábamos una pasarela inundable para conectar esas dos márgenes, justo desde el punto en el que termina esa pasarela inundable, empezaríamos con el proyecto de la conexión con la vía verde. Así que unimos el proyecto de Caminos del Río con el proyecto de la vía verde, con estos 5 kilómetros, como decíamos, de conexión. Por supuesto, de lo que se trata es de fomentar también el turismo sostenible, el ecoturismo, se trata también de unirnos a la niña que ya se está trabajando por parte de Europa, por parte del Gobierno Central, por parte también de la Junta de Andalucía y, por supuesto, también de la Diputación de Córdoba, de promocionar y fomentar esas vías verdes como otro producto turístico y, por supuesto, para el ocio, que es lo que más nos interesa desde el Ayuntamiento de Córdoba, y para el disfrute de cordobeses y cordobesas. El proyecto estará terminado aproximadamente en el transcurso del 2020, esa es nuestra previsión, este año lo que queremos es redactar el proyecto con tranquilidad y contando con la participación ciudadana, como siempre hacemos, y a partir de ahí empezará su proceso de licitación y después el de ejecución, que hemos estimado en aproximadamente unos 10 meses. Por eso decimos que aproximadamente en el 2020 tendremos terminado ese proyecto de conexión entre Caminos del Río y la vía verde de la Campiña. El coste aproximado es de unos 600.000 euros, de los cuales la estrategia DUSI y los fondos FEDER aportan 480.000. Precisamente estábamos esperando que se concretara esta estrategia para presentar este tipo de iniciativas que entendemos como turismo verde, como vías saludables y que también fomentan el empleo, otro tipo de empleo, el empleo verde.